Todas las noticias, actualidad y las mejores recomendaciones de la Clínica de la Universidad de la Sabana están en Salud al Día. Unisabana Radio, Unisabana Medios. Unisabana Radio, Unisabana Medios. Y la importancia, vamos a hablar de la psicología positiva y por eso hoy vamos a, eso lo vamos a hacer con una, la asesoría de un experto muy importante de la Clínica Universidad de la Sabana en Especialista al Aire. Los mejores profesionales en salud en Especialista al Aire, solo por Salud al Día. Y hoy nos acompaña, precisamente les está diciendo que es un invitado muy especial, la psicóloga Tatiana Barreto. Ella es magíster en Psicología Clínica y de Familia y especialista en Bioética. En los últimos años, ella ya ha trabajado en la Clínica Universidad de la Sabana en consulta externa y con pacientes que se encuentran en el Programa Interdisciplinario de Rehabilitación PIR, así como en la docencia para la Facultad de Enfermería y Rehabilitación. Muy buenos días, Tatiana, y gracias por acompañarnos en Salud al Día. Muchísimas gracias por la invitación y para hablar de este tema que, sin duda, para nuestros oyentes es de especial interés. Bueno, doctora, lo primero que quisiéramos que nos contaras es, ¿hablar de salud mental es lo mismo que estar hablando de enfermedad mental? Bueno, están en línea, pero es importante que en este momento definamos lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es salud mental. y es que esta se define como un estado de bienestar, ¿no? Y bienestar, como lo dice la palabra, pues es poder sentir que la mayoría de nuestros días tenemos la capacidad de sentirnos bien. Y en ese sentirnos bien, en el cual el individuo es consciente, primero, de sus propias capacidades, de cómo puede afrontar las tensiones normales de la vida y cómo puede trabajar y o estudiar o ambas, ¿no? Porque hay personas que hacen las dos labores de una forma productiva y fructífera. Y además de eso, es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entendiendo que esto es salud mental, pues, digamos, diríamos que lo contrario sería enfermedad mental, es decir, cuando una de esas áreas se ve afectada. Cuando yo, en vez de tener bienestar, empiezo a sentir, y esto para nuestros oyentes, que a veces les puede estar pasando, y es cómo inicia una enfermedad mental, pues, de pronto, cuando empezamos a sentir que la mayoría de nuestros días los calificamos como malos, ¿no? Cuando la gente empieza a contestar, ¿y cómo le fue? No, mal, pésimo, ¿cierto? Esta vida es horrible, es, ¿sí? Es desastrosa. Puede ser que haya días que tengamos de esa manera, pero cuando en la frecuencia se aumenta el número de días en los que nos sentimos mal, ahí empieza a haber una situación de interés, que ojalá todos los familiares también puedan estar atentos. También cuando empiezo a pensar que yo no tengo capacidades para nada, yo para esto no sirvo, tampoco esto me alcanza, yo creo que siempre mis responsabilidades son mayores, ¿sí? A esos recursos que yo tengo. Cuando cualquier tensión se convierte en un problema, hay personas que llegan incluso a tener dificultades nomás en la toma de decisiones sencillas, como qué pan compro, ¿no?, en la panadería. Cuando cualquier cosa, ¿no?, el trancón, el no llegar a tiempo, una situación con un compañero, cuando yo no soy capaz de afrontar esas tensiones normales de la vida y cuando en el trabajo o en el estudio yo empiezo a ver que no tengo el resultado esperado, que por más que yo me esfuerce, pues parece que todo me sale como no es, como que yo no alcanzo las metas. Entonces, uno ahí puede empezar a ver algo está pasando con esa salud mental y cuando yo finalmente creo que no estoy contribuyendo a mi comunidad, cuando lo que hago lo siento como vacío. Ahí, esa es la primera alarma que debemos tener todos y por eso la diferencia, ¿no?, de ir cuantificando también cómo es que esos momentos nos pasan en la vida y hay que tomar decisiones y hay que pedir ayuda. Entendiendo esto que nos acabas de explicar y la diferencia que existe entre esos dos conceptos que son alteración mental y salud mental, ¿doctora, necesariamente se requiere estar en tratamiento psicológico para mantener una salud mental óptima? Bueno, la vida nos ha dotado de una capacidad natural de sentir bienestar y armonía. Más bien son esas presiones diarias, ¿no?, esas cosas que van sucediendo en todo lo que nosotros hacemos que hace que empezamos a tener una percepción negativa de lo que ocurre alrededor. Entonces, no necesariamente debo tener tratamiento para tener salud mental. Yo debería procurar siempre generar estados satisfactorios, ¿no es cierto?, una dinámica con las demás personas que sea positiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay cosas que sí son antecedentes que pueden estar presentes en la persona y que hacen que uno sí deba preocuparse y deba asistir a una asistencia psicológica, como son, por ejemplo, cosas heredadas. Si dentro de la familia hay personas que tienen problemas o alteraciones emocionales comportamentales, pues es importante que uno también se chequee, ¿no?, constantemente en relación a eso. También algún tipo de exposiciones a medios que son hostiles. Digamos también, muy importante que nosotros sepamos si en nuestro sistema nervioso químico hay una alteración que requiera intervención no solamente psicológica, sino también psiquiátrica o la combinación de estos dos. Bueno, doctora, Nusumersa nos hablaba acerca de ciertos signos y síntomas, pero ¿hay algo específico que podamos identificar en ese familiar a la hora de que presente una alteración mental para yo poder ir a consultar a un profesional y poderle ayudar? Sí, aquí yo me atrevería a decir que no solamente a veces en nuestros familiares, sino amigos, personas cercanas, hasta de verdad el señor de la tienda, ¿no? Todos como parte de la comunidad deberíamos cuidarnos mutuamente y a veces subestimamos los síntomas que tiene una persona, por ejemplo, alguien que se sienta triste o con desánimo. Entonces uno a veces siempre está con la versión de no, pero arriba, vamos, sí se puede, pero hay síntomas que ya están consolidados más en un cuadro, digamos, de patología, más que en un sentimiento simplemente, ¿no? A veces no hay que subestimar la tristeza. A veces cuando vemos personas que tienen pensamientos confusos todo el tiempo, sí, como capacidad reducida de manifestar sus ideas, altibajos y cambios en el humor, preocupaciones y miedos por todos, a veces en las conversaciones vemos que alguien como que no avanza en lo que tiene que hacer. A veces personas que se han alejado de las amistades, de las actividades, cuando vemos personas que notamos que como que su energía vital ha disminuido, incapacidad para afrontar los problemas, para comprender y relacionarse en situaciones diferentes, ¿no? A veces nos ponen una situación novedosa cuando uno como que ve que a esa persona le cuesta, siendo algo relativamente sencillo, que empecemos a ver que una persona aumenta su consumo de alguna cosa, ¿sí? Ya sea comida, ya sea alcohol, ya sea, ¿cierto? Tabaco. O sea, cuando yo cambio mis hábitos, ya sea por aumento o por defecto, pues ahí me está indicando algo. Cambios a veces en el, ¿no? A veces un excesivo ego, ¿no? Soberbia al hablar, hostilidad, violencia. Y bueno, y sin duda el más importante de todos cuando las personas a veces lo, puede que no lo digan directamente, pero sí están pensando en que la vida no tiene valor y pues todo lo que tiene que ver con, ¿no? Con ideas de hacerse daño, del suicidio. Entonces, cosas como, hoy la gente sí debería morirse o qué bueno cuando uno se muere. O sea, esta es una expresión que la persona utiliza diciendo esto es lo que yo estoy pensando. Entonces, poder tomar ese síntoma y poder hacer cosas a tiempo. Son alarmas a las que debemos estar atentos nosotros como profesionales de salud y algunas personas y algunas personas con las que tenemos contacto por lo general. Me parece muy importante. Bueno, doctora, cuéntenos, por favor, ¿qué dinámicas desarrolla en el programa de psicología? ¿Cuál considera la más adecuada? Y que se puede implementar de forma fácil en el diario vivir. Bueno, la psicología que en sí misma se define como, ¿no? Como esa capacidad que tenemos de comprender, ¿no? De estudiar la conducta de las personas y de entender que hay dos formas de relacionarnos. Una desde los atributos o desde las características o las respuestas emocionales positivas y otro desde las negativas. Siempre invitamos a las personas a contemplar. El mayor número de oportunidades desde, obviamente, sus recursos, sus capacidades, su familia, ¿no? Y lo que integra, digamos, a la persona, que es su participación en la sociedad, en las actividades en las cuales él ha decidido, pues, ocupar, ¿no?, su espacio y su energía y que consolidan su proyecto vital. Entonces, los animamos todo el tiempo a generar, pues, estilos de vida saludables. Y cuando esto no decimos solamente en lo físico, sino también en lo mental. Ahora, doctora, según desde su experiencia con pacientes que presentan diferentes alteraciones, tanto físicas como mentales, ¿qué tan beneficioso ha sido el uso de la psicología positiva en la mejora y mantenimiento de la calidad de vida en ellos? Es fundamental porque, digamos, que en sí mismo la palabra lo dice, ¿no?, en lo positivo encontramos ventajas, ventajas de leer las situaciones, de redefinir. Generalmente, la mayor parte del tiempo buscamos que las personas redefinan su situación, no desde la desventaja, sino desde la oportunidad que tienen con los recursos que tenemos. No hay nada más importante que todas las personas que en este momento están participando como oyentes de este espacio reconozcan en ellos mismos una capacidad. Porque si lo vemos de esa manera, todos podríamos decir que tenemos una condición de discapacidad, ¿no? Tenemos capacidades para muchas cosas y seguramente tenemos menos capacidades para otras. Para otras, que para nosotros serían como esas desventajas que tenemos, pero todos tenemos cosas que no podemos hacer. Claro, pero ¿qué pasa si todo el tiempo nos centráramos en lo que no puedo hacer? Tenemos personas negativas, tendríamos problemas de autoestima. Sería un limitante. Exactamente, sería un limitante. Entonces, el maravilloso mundo de la condición de discapacidad o para quienes tenemos la oportunidad es que, curiosamente, y dentro de la experiencia y trabajar con pacientes tanto en consulta externa como en el proceso de rehabilitación, me hace ver siempre que quienes son más positivos son las personas que en un momento determinado pueden llegar a tener una condición de discapacidad. Es muy rara la persona que no desarrolla un potencial importante, que entiende que esto le pasó, pero que esto no deja ahí la vida, ¿no? Que no puede generar un cambio drástico, que si bien la situación funcional puede haber cambiado, eso no limita su capacidad para seguir adelante y para seguirse planteando proyectos. Y yo creo que eso es lo maravilloso que vemos todos los días. Los grandes maestros definitivamente en la rehabilitación son los pacientes y sus familias que entienden que sobreponerse es un acto inteligente de superación. Sé que también trabajas con los familiares, ¿no?, de los pacientes. Entonces, ese proceso con los familiares, a veces lo que nos comentabas, ¿no?, que con los pacientes a veces es más fácil trabajar que ellos se están viviendo el momento y quieren salir de eso. ¿Qué pasa con los familiares? Claro, es que son dos tipos de implicaciones. Porque si bien cuando uno es paciente, pues se asume que me correspondió, ¿no?, esta situación. El familiar muchas veces tiene que cambiar todo su estilo de vida en pro de cuidar a alguien, de acompañar. Pero hay una cosa que se llama la resiliencia y es que definitivamente cuando uno aprende a partir de una experiencia que de pronto no es la que uno está esperando o la que uno considera positiva, saca a relucir, bueno, una gran cantidad, un repertorio de herramientas que uno no conocía. Y eso es lo que hace grande a nuestras familias, su capacidad de ver en algo que aparentemente es negativo, lo positivo, en aprender a desarrollar unas estrategias que les permiten a él, a la persona y a la familia continuar con sus proyectos de vida personales y familiares. Y entender que si bien la capacidad física es importante, pues hay una integralidad en el ser humano. Quizás eso es lo valioso de la rehabilitación y es que empezamos a entendernos como un todo. Y un todo capaz de sobreponerse a las cosas más difíciles cuando realmente tiene la intención de hacerlo. Y por eso lo bueno de tener una salud mental adecuada y es que cada uno de nosotros debe trabajar siempre por ver en la vida el lado positivo. Entonces cuando nos encontremos con alguien y eso es lo que pasa con las familias y es una familia que empieza de pronto a quejarse, ahí entendemos que está todo por hacer, porque la queja no resuelve, complica la situación. Cuando pasamos de la queja a la acción, a empezar a ver cómo yo ante esto que me estoy quejando puedo buscar alternativas, eso es lo que hace la psicología positiva. Buscar siempre que haya una manera, no de ocultar, porque a veces la gente considera en la psicología positiva como el arte mágico, de ay ya, no vinieron a hablarnos bonito y a creer que no está pasando nada, no, sí está pasando. Y hay que evidentemente ser realistas en relación al inminente presente, pero tampoco hay que dudar de todas las posibilidades que tenemos hacia futuro. Bueno, y ya la última pregunta, y partiendo de eso es danos unos tips muy pequeños sobre cómo podemos tener esa psicología positiva que podamos todas las personas tomar en cuenta y tener una mejor salud mental. Bueno, es como nos proyectamos también en la vida, ¿no? Yo creo que tengamos en cuenta varias cosas. Primero, la producción del pensamiento. El pensamiento es algo que todos nosotros a diario estamos produciendo. Y esa maquinita llamada cerebro produce pensamientos tanto negativos como positivos. ¿Por qué será? Y eso le preguntamos en este momento a nuestros oyentes. Que usted se descubre en un momento determinado pensando nuevamente en el problema, en que no puedo, en que estoy cansado, en que estoy... ¿Y por qué no empezar a producir también pensamientos que estén a favor nuestro? Segundo, nuestro lenguaje. Creo que nuestro lenguaje construye y creo que en todo esto, y mientras cuando hablamos de salud mental, todos lo dirán. Eso que usted dice, eso es lo que va a pasar. Y si usted habla de problemas, más problemas va a tener. Cuide sus emociones y contrólelas. No las deje en manos de las demás personas. No asuma que las personas son responsables de sus alegrías o de sus tristezas. Son una construcción que hacemos todos. Pero yo puedo generar respuestas emocionales positivas constantemente, sí. Eso no elimina la posibilidad de que hayan situaciones problema. No, lo que hace es que elimina o potencia más bien la acción que usted tiene sobre esas situaciones y hace siempre que las soluciones estén por encima de las dificultades. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Tatiana, por acompañarnos. Todas las personas que tengan más información pueden ir a la Clínica Universidad de La Sabana. Recuerden que Tatiana Barreto está disponible para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias. Y no olviden también cuidar sus relaciones interpersonales. Amar y ser amados no solamente es del sentido romántico, sino entender que todos nosotros nos construimos. Y que amar es estar pendiente de los demás, acompañarlos, acompañarlos en esos momentos y situaciones difíciles. Y que todos podemos contribuir a tener un país y un mundo con una mejor salud mental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicas, por acompañarnos. Recuerden que todo este semestre nos está apoyando el grupo de estudiantes de fisioterapia y de enfermería. Recuerden que en la Clínica Universidad de La Sabana cuidaremos de ustedes y de su familia. Esto ha sido todo por hoy en el podcast de Especialista al Aire de Salud al Día. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como arroba Clínica Usabana y en Facebook Clínica Unisabana y en Unisabana Medios. Chau, chau. Unisabana Medios Todas las noticias, actualidad y las mejores recomendaciones de la Clínica de la Universidad de La Sabana están en Salud al Día. Unisabana Radio, Unisabana Medios.